Me molesta y me duele mucho que lo ataquen a salir de esa manera porque él es un gran hombre y al final yo soy feliz con él y nadie más tiene que opinar. Cuéntanos un poquito esta faceta que a todos nos ha sorprendido un poco. No es que nos disguste para nada, nos da muchísimo gusto, al contrario. Pero ¿cómo es eso de invertir todo tu dinero en este sueño? Bueno, este proyecto, el proyecto de la Desarrolladora Inmobiliaria lo debo hace más o menos un año tratando de buscar los medios, vendí mi carro, agarré mis ahorros, vendí parte de mis acciones en mi empresa, me pedí préstamos, porque hacer una constructora no es de la noche a la mañana y tampoco se necesita bastante dinero. Tampoco es barato, claro. Y esa constructora, perdóname que te interrumpa. Me asocié con una persona que tiene experiencia. Eso, que tiene experiencia en construcción. ¿Y a qué se va a dedicar la constructora específicamente? ¿Solamente temas de casas, de departamentos? No, es de desarrolladora inmobiliaria. No, va a ser construcción, planeamiento desde comprar casas, demolerlas y hacer edificios y también la post-venta, vender los departamentos. Ah, bien. O sea, es desarrolladora inmobiliaria, o sea, ir desde que está la casa o el terreno hasta que se venden los departamentos. Hasta que se venden todos, claro. Todo, absolutamente. Estoy empezando con proyectos pequeños porque... Inversión es alta. No, pero te hemos visto ahí en una demolición. Va a ir creciendo, ¿no? Pero es que así se empieza. Lógico. Se empiezan con cosas pequeñas, luego cosas más grandes. Pero has estado en tu primera demolición. Sí, estuve en la parte de la demolición, que es la parte como que un poco más vistosa, que más llama la atención, porque es como que el granito de arena, se podría decir, ¿no? Y después ya la construcción, que es la parte como que más protocolar, pero la demolición es un poquito como más impactante, que llama un poquito más la atención. Es por eso que escogí publicarlo en ese momento, ¿no? Porque la casa ya tenía comprada ya hace tiempo, pero los trámites administrativos, trámites municipales, o sea, toma bastante tiempo. Bueno, es un nuevo mundo de la construcción, ¿no? Es todo un mundo y vas a ir aprendiendo, lógicamente, y además estás con un socio que también domina esta parte del negocio. Y Ale, ¿qué le tendrías que decir a Zahita en ese momento, en ese momento tan importante para él, para los dos en realidad como pareja? Inauguración de departamento, negocio nuevo, emprendimiento. Es un momento como muy bonito, ¿no? De varios cambios, pero positivos. Todo el día se ve, Sampía. Sí, la verdad, yo me pongo así media sensible porque me molesta y me duele mucho que lo ataquen a Zahita de esa manera porque él es un gran hombre y al final yo soy feliz con él. Y nadie más tiene que opinar, nada más, nadie más tiene que meterse. El dinero no es lo más importante en la vida, sí es fundamental, pero no da la felicidad. Muchas personas tienen mucho dinero y no son felices. Yo soy feliz y, ojo que Zahit tiene cinco años menos que yo, él tiene 30 años, yo tengo cinco años más como empresaria, le faltan cinco años más por pasar, por vivir, por crecer. No todos vamos al mismo ritmo y eso no significa que seamos más o menos personas. Todo el mundo tiene sus tiempos, sus momentos y yo lo amo así como es él. Es un gran hombre, un gran padre, que es lo más importante para mí ver que él ame a su hija, que se sacrifique para meterla en el mejor colegio, en los mejores talleres. Pero él no lo muestra porque no le gusta, no lo quiere hacer, no es como yo, a mí sí me gusta mostrarlo, a él no. Entonces hay que respetar y entender eso, o sea, somos personas diferentes y yo lo amo y estoy orgullosa de él. Y yo solamente veo su trabajo y es lo más importante, yo y su familia estamos orgullosos de él y eso es lo que a él más le importa. A él no le duele tanto, a mí sí me molesta porque yo soy más sensible, más protectora con mi familia, con mi pareja. Y quería decirlo porque en verdad yo creo que es algo que la sociedad tiene que cambiar, ¿no? Porque no puede ser un peruano enemigo de otro peruano, no puede ser que el peor enemigo de un peruano sea otro peruano, ¿no? Tenemos que apoyarnos como peruanos, ser unidos como un país para salir adelante. Si no, vamos a seguir estancados como estamos, el país, esa es la verdad. Ale, tú sigue adelante, sigue con tus cosas, con tus planes, yo creo que están trabajando muy bien su presente. Veo que cómo avanzas, avanzas, a ti nadie te para y eso está buenísimo. Y lo mismo veo, que esa inspiración, eso se lo has un poco pasado o contagiado a Zahid y eso es lo que se siente. Finalmente ustedes están para apoyarse, para caminar juntos, el tiempo que ustedes lo decidan y disfruten el momento, disfruten el presente, lo que están viviendo. Un día a la vez, como dicen, un día a la vez. Están estrenando su departamento, no tiene por qué estar ahí llorando ni sufriendo, sino estar feliz, realmente feliz. Él está emprendiendo también algo nuevo, con mucha responsabilidad, veo que se está asesorando, seguramente también le va a ir muy bien. Y eso es lo único que tiene que importar, eso es lo único que tiene que importar. Sigan adelante chicos, lo están haciendo bien. Pero por supuesto. Claro que sí, y veo, vemos todos sus logros. ¿Algo que quieras decirse ahí? Y oídos sordos también. Eso justo que le digo, Pía, al final uno trabaja para la familia, para los seres queridos, para satisfacción personal. Y cuando uno logra cosas o hace cosas, siempre viene con todo, gente que te felicita, gente que te quiere tirar abajo. Es parte de, o sea, uno tiene que enfocarse en hacer las cosas bien y estar feliz por lo que uno está haciendo. No porque las otras personas piensen distinto. Entonces, siempre mirar hacia adelante y las personas que te felicitan, increíble. Y las que no, también, o sea, da igual. Como te digo, no somos pepita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero al que no le cae bien, dile gracias. No, pero a la persona que no le cae bien. Va a haber gente que te va a querer acompañar. Y es así. Mira, ustedes son personas públicas, ustedes muestran también lo que logran, lo que no. Ustedes deciden lo que mostrar y la gente simplemente opina y así será. Y así será. Pero no podemos hacer que este tipo de comentarios o las cosas que la gente opine, que son libres de comentar, nos dañen. Simplemente nada. Ustedes, uno sabe quién es, uno sabe lo que es, uno sabe cómo se porta y esa seguridad la tenemos que tener siempre. Eso es lo único que yo les podría decir, pero es parte de este negocio, ¿no? Y las únicas dos personas, las únicas dos personas, vienen con eso, vienen con las cosas buenas, vienen con las cosas malas. Exacto. Y no podemos estar, imagínate, sufriendo, prestando la atención a ciertas cosas. Yo soy una persona que aguanta mucho lo que me digan a mí, pero no tolero cuando se meten con mi familia o con las personas que yo quiero. Es como mi punto débil. Y justo también quería aclarar algo porque yo respeto mucho a las personas, al trabajo de los programas, sobre todo de los de farándula, que yo entiendo que su trabajo siempre es sacarlo negativo porque eso es lo que vende. Y lo entiendo y lo respeto y siempre lo he entendido y respetado. Pero también hay una línea que uno no debe pasar, ¿no?, sobre el tema que mostraron de números y dinero acerca de mí. Y eso a mí me tiene bastante asustada porque obviamente el país está pasando por un momento súper de delincuencia, de peligro. Y creo que no debemos exponer a nadie a eso. Y mucha gente también está hablando y diciendo de dónde yo saco el dinero. Y quiero aclarar eso porque yo tengo 15 años como empresaria sacándome la mure. Ustedes son testigos. Unos ahí me conocen hace mucho tiempo y me han visto cómo he salido desde abajo. Y todo lo que tengo, absolutamente todo, todo lo que tengo, cada piedra, cada cosa que tengo, me lo he ganado a base de mi sudor y mi esfuerzo. Y eso sí no voy a permitir que nadie, pero que absolutamente nadie lo ponga en tela de juicio. No, claro que sí, pero tú sabes que hay cosas que no podemos evitar, ¿no? O sea, las cosas que nosotros mostramos, lamentablemente también, pues... Somos personas públicas. Sí, pues se habla de ese tipo de cosas. Pero bueno, tú tranquila, tú sigue adelante, que nada... No, está bien, eso lo pueden hablar, pero no presentar cosas monetarias, pues, ¿no? Ah, ok. Bueno, eso ya depende de cada uno de los programas. Pero bueno, Ale, te mandamos un beso muy grande. Estamos, decirte que estamos felices por todo lo que estás alcanzando. Bueno, queremos ver esa sonrisa nuevamente. Zahid, que sigas adelante en lo que has emprendido y que te vaya muy bien, que te vaya muy bien en tu constructora. Y que vendan muchos departamentos, que desarrollen muchos proyectos. Que haga todo lo grande, lo más grande. Y me da gusto, ¿no? Me da gusto que emprendan cosas diferentes, ¿no? Y eso está muy bueno, estás pensando en el futuro. Zahid, te voy a decir algo muy importante que va a quedar muy bien en tu vida. Ven a mi casa esta Navidad, Zahid. Dios mío, Dios mío, no le hagas caso, Zahid. No le hagas caso. Bueno, al menos le hemos arrancado una sonrisa a ambos. Chicos, ¿saben por qué sí deben estar tensos? ¿Por qué? Porque regresó. ¿Y cosa? A esto es guerra. Ay. ¿Por qué?